Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbiza Nero de Flores. Bueno, este feliz año realmente es el concurso de fin de año que realizamos, que veníamos realizando con anterioridad. Cabe resaltar que dentro de las políticas realmente para este concurso, yo también lo estabas esperando mucho, estábamos planificándolo para que saliera realmente el año pasado, creo que era el 29 y 30, pero por temas de tiempo, por temas de ubicación, realmente me fue un poco complejo realizar este video en el sitio donde me encontraba, realmente no fue muy fácil, no era muy fácil, pero bueno, vamos ya efectivamente a llegar a lo que es este concurso. Este concurso va a estar compuesto realmente por cuatro profesionales, entre los cuales encontramos a Nazareno, pues mi persona, Jair Gómez y a Fidel Valero, aquí que nos dieron unos cupones, realmente un cupón por cada uno de los cursos, para acceder a los cursos de ellos, ¿no? Por la parte de Nazareno, el cual es un excelente profesional de la República Argentina, encontramos cursos muy demandados como el de Fortinet, ¿cierto? El de Microtech, una solución de seguridad perimetral muy robusta y muy utilizada a nivel americano. El Microtech, pues, que es un tema de routing y que asegura ciertas, o genera ciertas políticas de seguridad como una especie de firewall, pero muy básico, pero también que es muy asequible, realmente sus equipos son muy asequibles en el mercado corporativo. Y, pues, una de las ventajas, pues, es su gran cantidad de plugins o funcionalidades que se le pueden aumentar, ¿no? Son excelentes equipos, también nos está brindando un cupón para acceder a ellos. Claro, tratar que cada uno de ellos, por ejemplo, el de Fortinet, más adelante lo vamos a ver acá, el de Nazareno, lo tiene también publicado en Udemy. Acá nos damos cuenta, es un curso que tiene una valoración de 4.6, de 1.500 estudiantes inscritos, tiene un costo de 30 dólares en este preciso momento. Realmente son 23 horas, realmente es muy raro encontrar un curso autodidacta de 23 horas, ¿cierto? Y más que todo hay una marca como tal. Vemos que es muy bueno el curso, pues, tiene muy buenos comentarios. También encontramos el de Microtech, que es el principiante experto. Realmente también estos cursos se han mantenido actualizando. El de acá, el de Microtech, acá también lo tenemos, también vale 30 dólares. Lo encontramos también con 21 horas de video, con talleres, teórico. Realmente van desde una, como tal lo dice el curso de principiante experto, alguien que no conoce nada de la marca y quiere ahondar en esta, pues, obviamente, acá también tiene este curso completamente disponible para ustedes, ¿no? También tiene el de Nagios, pues, Nagios es un tema de infraestructura, es una herramienta de infraestructura como tal. Quien lo conozca sabrá que es de esa herramienta, pues, monitorear desde servidores, switch, cámaras, teléfonos, IPs, etcétera, la disponibilidad del servicio. Bueno, una gran cantidad de cosas que podemos hacer con el administrarlo de forma remota a través del protocolo de CNMP, ejecutar comandos remotos, etcétera. También es una herramienta muy buena para trabajar. Es una herramienta para supervisar y monitorear herramientas de infraestructura tecnológica, ¿no? También encontramos con el curso de Bacula, que es una solución open source también enfocada a la seguridad, al almacenamiento de backups y todo eso. También la podemos encontrar por 30 dólares. En este preciso momento la encontramos por 30 dólares. Vamos a ver, que no me está cargando, no sé por qué está tan lento. Bueno, ya está lo que carga. Por mi parte, pues, estaré también dando acceso al curso profesional de Geniulinus, de Debian y Centros, que realmente es un compromiso mío actualizar este curso con una cantidad de planes que tengo. No se ha actualizado hace rato, pero mi idea es empezar a actualizarlo de la mano con el libro y ahora que estoy practicando con Debian 10 y Centros 8, que son las últimas que han salido, pues, han cambiado algunas cosas que, pues, obviamente tengo que actualizarlo, pues, mantenerlo a la línea, lo mismo que el libro, ¿no? Que el libro, pues, también la idea mía es actualizarlo para que ya no solamente sea Debian, sino también sea Centros. Entonces, lo mismo va a ir de la mano con este curso. Y también estaré brindando acceso al curso profesional de Indian Firewall Community, que, pues, como sabrán, es una solución de seguridad de frontera, por así decirlo, la competencia, por así decirlo, la versión comunitaria de PFSense, la competencia a nivel open source, la competencia directa de PFSense. Es una herramienta, una plataforma de seguridad perimetral que, pues, no está a la altura del Fortinet de pago, pero sí hace mucho más que el Fortinet que viene sin licencia. O sea, es una solución que, por mi parte, es recomendable para micro, pequeñas, medianas y hasta grandes empresas. Realmente, la solución la hemos implementado en varias empresas a nivel corporativo, que de altas exigencias de seguridad informática. Acá lo tenemos, vale 10 dólares, si lo quieres adquirir. El curso profesional de Genulinos también lo tenemos acá, así que también voy a brindar, cuesta 37 dólares, como menciono, ya de rato no lo actualizo, pero la idea mía es realmente actualizarlo ya este año porque ya está un poco desfasado desde que salió la última, desde que salió 108 y debían 10, ¿no? Bueno, con lo que te mencionaba, el Bacula, acá queda. Por parte de Jair Gómez, también es un excelente profesional enfocado en infraestructuras Microsoft, principalmente. Él nos está colaborando, está donando a la comunidad lo que son cuatro cursos muy demandados. Notamos el curso de introducción a Windows Server 2016 para todos aquellos administradores que están empezando a manejarlo, ¿cierto? Es un curso que realmente no sé cuál es el precio de este curso. 10 dólares, mira, que tampoco es tan costoso, 10 dólares, en la plataforma propia de él. Entonces vemos que también es una alternativa muy buena. También está, nos dio acceso, un cupón de acceso a la administración de Office 365. Tema que hoy en día muy pocas empresas lo están dando, o sea, muy pocos cursos presenciales lo están dando, así que tenemos esta posibilidad. Realmente es una buena alternativa para aquellos que están iniciando en Office 365, tanto a nivel de administración como a nivel de usuario, ¿no? Entonces, acá es muy importante, pues, para que lo empiece a administrar. Realmente lo hemos visto en muchas empresas hoy en día. Esto le está quitando mucho mercado lo que es la suite de Google, ¿no? También nos donó el curso de virtualización con Hyper Beam Windows Server 2016. También es un curso súper bueno, muy interesante. Va desde lo más básico hasta lo más avanzado, creería yo. Módulo intermedio, realmente. Creo que acá está el módulo avanzado. Un file over para montar un clúster con Hyper-V. Bueno, una cantidad de cosas allí que está súper interesante. También el curso solamente tiene un precio de 20 dólares. Realmente no es nada costoso para todo el contenido que tiene. Así que si estás enfocándote en las soluciones Microsoft, pues, este canal y este portal de capacitación es el que tú necesitas, ¿no? Bueno, introducción a administración de Windows Server con PowerShell. Acá ya nos metemos a consola, realmente, a lo que sonará un poco feo, pero creo que vale el chiste de Windows queriendo parecer a Linux en el poder de la consola. Y, pues, lo ha entendido que el poder de la consola lo es todo. Y, pues, acá vemos que también tiene un curso básico, realmente, de PowerShell. Pues, poco a poco lo irá alimentando con más contenido. Y tiene un precio de 10 dólares. Esos son los cursos que Jair ha donado a la comunidad con un cupón para acceder a ese curso, ¿no? También tenemos a nuestro compañero Fidel Valero, que también, pues, tiene su propio portal de capacitación. También es un profesional muy reconocido por ser instructor independiente de GNU Linux también. Aunque, a diferencia de él y a diferencia mía, yo estoy enfocado a las soluciones o aquellas distribuciones GNU Linux libres, como lo que es Centos, Debian, principalmente. Acá nuestro compañero Fidel ya se ha enfocado a lo que son tecnologías Red Hat, ¿no? Entonces, acá encontramos el curso de Red Hat como SysAdmin, ¿cierto? Red Hat Certificate SysAdmin en la versión 8. Y tan solo cuesta 10 dólares. Acá vamos a encontrar este curso de Fidel Valero para Red Hat, ¿no? Entonces, también es un curso más que todo enfocado a profesional que quieran ir a certificarse. Con Red Hat directamente los cursos. Es el curso que yo quiero actualizar y quiero adaptar el curso profesional de GNU Linux utilizando Debian y Centos. Está más que todo enfocado a lo que es el EPIC y a lo que es esto, Linux Foundation, ¿no? Esto es más enfocado a lo que es Red Hat. Bueno, es un curso realmente muy interesante, muy bueno, porque realmente te enfocan lo que es el examen, ¿no? Entonces, no se te va a las variables, no sea por un lado o por el otro, como pasa con el EPIC y con el Linux Foundation, sino que se enfocan lo que realmente van a tocar el tema del examen. Tenemos Ansible para principiantes, mejores prácticas. Realmente Ansible es una herramienta que nos permite administrar de forma centralizada y automatizar realmente procesos de forma centralizada, diferentes entornos de ejecución Linux, ya sean clusters, ya sean instancias normales, etc. Yo desde acá puedo administrar completamente estas herramientas, estos sistemas operativos de forma remota, de forma centralizada. Eso más que todo cuando tenemos una gran infraestructura GNU Linux, ¿no? Es una gran herramienta, realmente es una gran herramienta cuando tenemos muchos servicios que administrar y pues poco personal que lo administre, ¿no? O sea, optimización de recursos tecnológicos y económicos. Entonces, es una gran solución. Acá nos está dejando los mejores tips como tal para administrar Ansible, ¿no? Bueno, tiene un costo de 10 dólares nomás. Administración de Red Hat Enterprise Virtualization. Acá ya nos metemos con lo que es el tema de KVM para virtualizar utilizando Red Hat como tal. O sea, ya es toda la infraestructura que tiene Red Hat a través de sus soluciones. Ya creería ya que casi meten con OpenStack, con todo. Bueno, OpenStack realmente es de Ubuntu, Canonical. Pero acá ya empezamos ya a meter entornos de virtualización, ¿no? Ya no es lo mismo un Hyper-V, ya no es lo mismo que un Zen, ya no es lo mismo que un ProxMods, ya no es lo mismo con Virtual Bots, ya no es lo mismo con VMware, sino que Red Hat ya tiene su propia solución, su propia infraestructura para la administración. Bueno, realmente si aprendes esto Oracle, Linux, se te va a hacer muy fácil, ¿no? Porque van de la mano, casi que van de la mano Oracle, Linux, a lo que es esto Red Hat, ¿no? Bueno. Y pues, también nos dio un cupón de acceso a lo que es el curso de PRIIPA, un curso de administración centralizada de autenticación, que nos permite, pues obviamente, tener, imagínate, un dominio, un controlador de dominio, pero para multiplataforma. Acá él no solamente va a manejar autenticación, por ejemplo, con Kerberos, va a manejar autenticación como Radius, para, por ejemplo, los equipos de redes Cisco, que instalan un servidor centralizado de autenticación, ya con PRIIPA la van a poder manejar. Bueno, una gran cantidad de herramientas que nos va a permitir hacer acá. Realmente PRIIPA es autenticación y auditoría, ¿listo? Nada más, no hay políticas, no, eso no tiene nada que ver acá, solamente autenticación y auditoría de gestión de usuarios. ¿Listo? Bueno, eso es lo que nos está brindando nuestro compañero Fidel Valero para lo que es el curso o los cursos que él tiene, ¿no? Que realmente son muy interesantes. Bueno, ¿cómo participas? Solamente tenías que ingresar a esta URL, registrar tus datos, eran todos obligatorios. Por ejemplo, tenías que tener, o debes de tener LiketIn, tenías de tener LiketIn, o debes de tener LiketIn para poder participar, porque si tú ganas y validamos que tu perfil no está enfocado a nivel profesional o a nivel de tecnología de la información, pues realmente no vas a poder ganar. ¿Vale? Es muy importante esto. Si tu perfil de LiketIn está enfocado a un nivel de, por ejemplo, no sé si me ocurre, pronto disculpe si ofendo algo, pero si tu perfil de LiketIn dice que eres especialista en hacer empanadas, no creo que un curso profesional y pripa sin antes conocer Linux y todo lo que conlleva lo apliques, ¿no? O si estás muy enfocado a la parte administrativa, tampoco considero que lo vaya a hacer, pero obviamente va a haber excepciones, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que tu perfil va a ser este. Si no tienes perfil de Liket, pues obviamente vamos a depurar la base de datos, te la vamos a descargar, lo voy a depurar para que te des cuenta. ¿Cuándo es el sorteo? Pues iba a ser entre el día 29 y 30 de diciembre, la meta de LiketIn no se pudo, se pospone para el 6 de enero, lo que estoy haciendo hoy realmente. ¿Cómo es la mecánica de concurso? Realmente yo exporto lo que tengo acá en LineSurvy, yo exporto esto, exporto todas las respuestas que están aquí. Filtro, vamos a filtrar, realmente antes de filtrarlo, voy a eliminar los datos, esto, o sí, vamos a filtrarlo realmente. Envío, pues para que sea transparencia, para hacerlo más transparente, disculparán porque van a ver de pronto sus correos electrónicos, intentaré pues no mostrarlos. Y después de que se filtren y cumplan que tenga bien el perfil de LiketIn, que pues corresponde, que no sean duplicados, correos duplicados no se van a aceptar, nombres duplicados no se van a aceptar, cuentas de LiketIn duplicadas tampoco se van a aceptar, así que van a ser únicos. Ejecutamos unos ID únicos y lo vamos poniendo en la página random.org. ¿Cuántos cursos puedes ganar? Realmente se ganará uno por participante, por ejemplo, si ganaste el mío de curso profesional, no vas a poder participar por la introducción a Windows Server, vamos a ir uno por uno, vamos a empezar así por el Fortinet, por el MicroTik y así sucesivamente. Encontraremos cómo me dan acceso al curso, cuando ya tengamos a los ganadores en el transcurso de 15 días, se les estará enviando un link de acceso al curso, completamente gratuito, listo, cada curso 5 días hábiles después de haber ganado, entonces tenemos un tiempo para poderles enviar el cupón de acceso, ¿vale? Bueno, no quiero demorarme mucho realmente con este video, quiero pues hacerlo ameno, así que, bueno, vamos a empezar, vamos a exportar, vamos a exportar, tenemos todo, después quitamos las comunas que no me interesan, ok, entonces empecemos, bueno, fecha de envío normal, última página no me interesa, semilla tampoco, fecha de inicio, fecha de última acción, la dirección IP tampoco me interesa, logra de referencia tampoco me interesa, bueno, fecha de envío no, tampoco, nombre y apellido si lo dejamos, dos son las pruebas que yo hice, entonces obviamente, por obvias razones, tengo que eliminarme, pero antes de eso, pues tengo que quitar las que están vacías, entonces datos, filtro automático, todo y quitamos todo y solamente seleccionamos vacíos y seleccionamos para abajo, no sé realmente cuántos se registraron, espero que se han registrado hartos, realmente es la esperanza, listo, listo, en total veo 156 participantes, cierto, entonces vemos que acá hay varios que no colocaron LinkedIn, dicen que no tienen, realmente lamentablemente, los invito a participar de pronto en otra oportunidad, no sé estos, realmente estos no me convencen mucho, porque me colocaron el link y no, vamos a ver, vamos a poder darlo participando, si no me apresa buscarlos en LinkedIn para validarlo, vamos a ir, lamentablemente los que inscribieron no tengo, pues tengo que decirles adiós, no podemos, la regla es clara para todo mundo, ahí lo decía en el curso, en las condiciones, que todos los campos serán obligatorios, las personas que ganan y no encuentran el perfil, lamentablemente no podrán ganar, miren por ejemplo, esta persona tiene dos, vamos a ver que tiene nombre, he hecho un vistazo el perfil, creo que copió tal cual como le dio compartir, no importa, realmente esto es con la finalidad de hacerlo lo más transparente, realmente no sé si está de aparecer, vamos a esperar a ver si se lo gana, pues obviamente tendremos que buscar, y si no aparece, pues lamentablemente no podrá, veámoslo ahí a ver, veámoslo ahí a ver, no sé si no aplica, bueno, vamos a ver en este precioso momento, ok, voy a hacer acá algo, quiero validar que todos los correos sean únicos, pues en este precioso momento, organizarlos, más que enano, creo que me equivoqué, me equivoqué en el comando que ejecuté, no era enano, bueno son 134, en este momento tenemos a 134 cuentas, realmente registradas, vamos a corroborar, efectivamente son 134, creo que me fue la mano copiándole de arriba, ahora sí, nuevamente, 133, listo, tenemos 133, y ahora pasémosle a un unique, a ver si efectivamente son todos los correos únicos, mire que hay unos que están repetidos, hay dos personas que tienen repetidos, por ejemplo, acá tenemos a uno, no sé hacerlo en, no sé hacerlo en qué, ok, procesor a, a uno, unique, a dos, div, a uno, a dos, línea 33, 61, 69, a uno, sí, efectivamente, tenemos a, a una repetida, Deni, aquí, ¿quién es esta persona? ok, José Carvajal, ¿y dónde está el otro? acá, ahí están los dos, quitemos el primero, ¿cuál otro tenemos? la línea 61, h, acá lo tenemos, también repetido, entonces, esa es la idea, ir repurando, ¿dónde más estás? ahí mismo abajo estaba, de pronto, porque tenía dos registros, no, hija y felices, 69, sí, ahí tenemos dos registros, copiamos, buscamos, pegamos, y borramos el primero, ¿dónde está el segundo? es el mismo, entonces, borramos el primero, nuevamente, acá nos quedó, 133, no, 130, ahora sí, creo que, ya mejoró, una realidad, acá me da dos, listo, ok, vamos a ver, cómo está, el tema, vamos a dejar los correos, ahí, vamos a, a ingresar a random, bueno, bueno, vamos a ver, y creo que me quedó más escrito, sí, random.re, creo que es random.re, sí, ok, bueno, para, 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 desde la 1, vamos a mirar acá, que vamos a estar también, acá a un lado, desde el 1 al 130, vamos a, a generar el primero, eh, recuerden que para este, eh, este primero, vamos a, vamos a empezar con, 1, el primero de Nazareno, vamos a empezar con, primero con, el de Nazareno, la Nazareno es el de Fortnite, listo, el primero de Nazareno es el Fortnite, vamos a ir, uno por uno, saltando, después uno mío, después uno así, pues obviamente, el mío está acá rápido, no tengo tantos cursos, lamentablemente, pero bueno, empezamos, del 1 al 130, vamos a ver, el número 17, Diego Melo, Diego Melo, es el ganador, de, el curso, eh, como llama, el curso de Fortnite, eh, vamos a corroborar, a corroborar, que pena, me enredé, a corroborar, el perfil de LinkedIn, de Diego Melo, ok, si efectivamente, trabaja en el tema de infraestructura, está en segundo nivel mío, eh, en salud pública, en Ecuador, entonces si efectivamente, está trabajando al respecto, felicidades Diego, muchas, muchas felicidades, por este, curso que te acabas de ganar, del de Fortnite, recuerda, que el que te acabas de ganar, fue el de Fortnite, momento que tengo que por acá abrir, entonces, Fortnite, van a ir anotando, quiénes son los que se van a ganar, ir ganando los concursos, bueno, entonces, como Diego ya ganó, chao, entonces, nuevamente, y ahora vas hasta el 129, siguiente curso, el curso profesional de GNU Linus, acá lo tenemos, es el que yo tengo acá, siguiente mío, es el curso profesional de GNU Linus, con Debian y Centos, y ahí ya tenemos un ganador, el ganador es el 36, Daniel Escobar, la persona que se ha ganado el curso de GNU Linus, obviamente, si ya tienen el curso, están a la libertad de brindarle el acceso, a cualquier otra persona, así que pues, los invito a que si ya tienen el curso, que se ganen, pues los invito a que lo compartan, que alguien que ustedes consideren que lo puedan brindar, bueno, vamos a dejarlo acá a un lado, tanto que carga, asesor de sistemas, ok, está asociado en el tema de sistemas, excelente, entonces, felicidades Daniel, espero que disfrutes del curso, esto es el de GNU Linus, GNU Linus Profesional, listo, entonces, ya no participas por más, continuamos con el siguiente, ahora va hasta el 128, vamos a ver quién se lo gana, 48, Cristian Alexis Caipa, del Sena, de Colombia, bueno, que me copió todo el perfil, vamos a ver, bueno, este curso, este curso que vamos a hacer ahorita, el siguiente curso es, el de curso de introducción, a Windows Server 2016, ese va a ser el curso, que te ganaste, Cristian, entonces, quiero validar, que efectivamente tengas, preferirle que en asociado a tecnología, y por ejemplo, a menos que esté alineada, con teoría de tecnología, tecnólogo en sistemas, excelente, de Bogotá, excelente, excelente, vamos a, anotarlo acá, introducción, Windows Server, 2016, ok, uy, pero creo que, me equivoqué, cuál era, ok, me equivoqué, listo, era el 48, voy a ser 48, Cristian, ajá, efectivamente, yo tengo que copiar antes de que se me olvide, listo, espero que el correo esté bien, si el correo está mal, la metale no podemos hacer nada, solamente se hace un envío, listo, Cristian, chao, seguimos con el siguiente, que es de Fidel Valero, es el de Red Hat Certificate Sys Admin, el Red Hat 8, vamos a ver quién se lo gana, nuevamente tengo que hacer acá, 127, vamos a ver, número 67, vamos a ver, número 67, Lázaro Daniel Álvarez Basanta, felicidades Lázaro, antes de, solamente tengo que mirar que tu perfil corresponda, anoto tu correo, ingeniero industrial, uy, vamos a mirar, el de Lázaro, es un ingeniero especialista en sistemas informáticas, como que está asociado a temas informáticas, es un ingeniero industrial, está alineado a la parte de tecnología, por lo menos se le ve que, que efectivamente está asociado a temas de tecnología, pero no importa, Lázaro, felicidades, por tu curso de Red Hat Certification Sys Admin, la versión 8, con Red Hat 8, listo, así que, por este lado, chao, vamos por el siguiente, el siguiente, de nuestro compañero, Nazareno, es el de Microtik, en ese momento vamos a hacer el de Microtik, principante experto, vamos a ver quién se lo gana, 116, quién es el de 116, Jorge Ovallis, Ovallis, vamos a ver su perfil de Liket In, saber si corresponde, te estarías ganando el de Microtik, la misa de redes, infraestructura, seguridad, la información, excelente, creo que estás alineado con el tema Microtik, así que te va a servir mucho este curso, Microtik, realmente, últimamente me ha sorprendido, lo que son capaces de hacer esas pequeñitas máquinas, y las que no son tan pequeñas también, así que ahí tienes, ahí ya has ganado tu, tu acceso al curso de Microtik, listo, recuerden que en el transcurso de 5 días hábiles, o sea, de aquí hasta la otra semana, le estaremos enviando el link, para que estén pendientes, bueno, el siguiente, vamos a ver cuál es el siguiente, el siguiente del concurso, pues va a ser el de Endian, el mío, vamos a ver, quién se lo gana, esto va a estar al 125, esperamos que se lo gane, vamos a ver quién se lo gane, 76, 76, Juan Manuel Rodríguez, se lo acaba de ganar Juan Manuel Rodríguez, vamos a ver su perfil de LiketIn, y acá colocamos Endian, Endian Firewall, se lo gano programador, técnico de hardware y software, y red, ok, enfocado a redes, excelente, felicidades, realmente con Endian Firewall, vas a lograr, implementarlo, en múltiples empresas, por el momento, lo que hemos implementado, ha sido muy buena solución, reduce costos, y pues está a la altura, de cualquier otro, Firewall, no, bueno, Juan Manuel Rodríguez, se lo ha ganado, así que, chao, el de Endian Firewall, vamos a volver, a dejarle acá, listo, ahora vamos al 124, el siguiente, curso, que vamos a brindar acceso, es al de administración, de Office 365, gracias, y patrocinado, por Jair Gómez, JGAIT Pro, y el ganador, es el número 52, Alexander López Salazar, López Salazar, Alexander, acá lo encontramos, vamos a ver, su perfil de Liket Inn, tu, 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 si está alineado, administrador, de Office 365, que excelente, es una persona, que trabaja como jefe, de sistemas, del salitre mágico, creo que es Bogotá, si, efectivamente es Bogotá, Alexander López Salazar, felicidades, vas a tener acceso, al curso, de Office 365, el administrador, de Office 365, realmente, Office 365, últimamente, está dando mucho que hablar, quitándole mercado, a Gmail, Office 365, más que es, con su ventaja, que hoy en día, viene, se me olvidó quitarlo, y más que todo, con su ventaja, que viene con las licencias, de Office, de una vez, cuando lo veremos en Linux, esperará, y veremos, porque, no me tengo oportunidad, bueno, continuamos, el siguiente curso, va a ser, el de Ansible, de mejores prácticas, de nuestro compañero, Fidel Valero, vamos a ver, quién se lo gana, para que aprenda a automatizar, todos sus procesos, el ganador es el, 27, Mauricio, Quispet, vamos, Mauricio, Realmente, esto no es, no es una ORL, un perfil de LinkedIn, pero vamos a validarlo, si de pronto, lo encontramos, por correo electrónico, tal parece que no, vamos a ver, si lo encontramos, con el nombre, Mauricio, mira que te perdiste, el curso, de Ansible, porque, tu perfil de LinkedIn, no aparece, no, ahí si es, muy difícil, no sé, porque, podría ser este, pero no sé, realmente no, no, Mauricio, que pena contigo, realmente, no te ganaste, este es el curso de Ansible, vamos a volverlo, a generar, porque tu perfil de LinkedIn, no corresponde, listo, pues dice, esta maravillosa, oportunidad, por copiar, y pegar mal la URL, uy, creo que, y click, no tiene que haber dado, sigamos, con el siguiente, sería, hasta el, 122, que pena, Mauricio, no espera, que pasará esto, 110, vamos a ver, quién se lo gana, al 110, por acá, Richard, Tiria, Guerrero, te acabas de ganar, el curso de, Ansible, mejores prácticas, con nuestro compañero, Fidel Valero, vamos a ver, tu perfil de LinkedIn, a ver si corresponde, por lo tanto, y acá, Ansible, Ansible, mejores prácticas, para que, por ahí, uy, pero copio fue el nombre, socio, gerente, Ragatti, soluciones informáticas, SAS, excelente, está enfocada, tecnología, mi competencia, no mentiras, la competencia es buena, listo, Richard, sí, ahí estás, ya te copié, Ansible, Best Practice, Celta, Greco, listo, ahí ya vas a tener acceso, a tu curso de Ansible, recuerden estar pendiente, en el correo electrónico, en el transcurso, esa semana, y la próxima, para que lo reciban, bueno, el siguiente, va a ser, súper rápido, si es, vamos a terminarlo rápido, el de Nagios, 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 ya está bien, acá la numeración, 121, y señor, a ver quién se va a ganar, ahora, el de Nagios, me dice que, el C111, Diego Sainz Barco, vamos a, uh, ah, no sé, Diego Sainz Barco, vamos a, me estás tratando de copiar, aquí un momento, sacar el perfil de LinkedIn, uy, otra vez, se me partió, acá está, perfil de LinkedIn, vamos a verlo, operador de ordenador, creería que es algo, con temas de, técnico en sistemas, y está alineado, técnico en sistemas, bueno, alrededor de España, tal parece que así le llaman, los técnicos en sistemas, en España, tío, pero, bueno, acá, Diego Sainz Barco, te ganaste el curso de Nagios, felicidades, también es un excelente curso, como todo lo que estábamos brindando, para que empieces a implementarlo, y también a supervisar, todo lo que pasa con todos los computadores, de tu empresa, bueno, principalmente computadores, sino, equipos de redes, vamos a ver cuál es el siguiente curso, ya por mi parte, no tengo más, seguiría el de Jair Gómez, virtualización con Hyper-V, yo sé que muchos también están esperando eso, como todo lo que están esperando, todos los demás cursos, virtualización con Hyper-V, vamos a ver, vamos hasta el número 120, disminuyen, número 64, Julio Rodríguez, Julio Rodríguez, vamos a ver, si copió bien la URL, porque eso no me convence, esa URL que me pasaste ahí, si, era por la I, vamos a ver, señor Julio Rodríguez, te acabas de ganar, si señor, te acabas de ganar, el curso de Hyper-V, dado por nuestro compañero, Jair Gómez, felicidades, señor Julio Rodríguez, vamos a borrarlo, y vamos a volver acá, a generarlo, ahora hasta el 119, vamos a ver, 119, el siguiente curso, cuál sería, cuál el siguiente curso sería, ok, ahora nos pasamos de Hyper-V, de Windows, pasamos de ligas menores, a ligas mayores, con Red Hat Enterprise Virtualization, esto, vamos a ver quién se gana este supercurso, el número 14, Luis Fernando Jaramillo Salazar, vamos a ver, su perfil de LinkedIn, está bueno, Luis Fernando Jaramillo Salazar, si está cargando, se ganó, el de Red Hat Enterprise Virtualization, Red Hat Enterprise Virtualization, Luis Fernando Jaramillo Salazar, Chinchina, asesor de tecnología y la información, en la alcaldía de Chinchina Caldas, Colombia, Universidad de Manizales, felicidades, Luis Fernando Jaramillo, realmente, muchas felicidades, bueno, antes de continuar, nuevamente, a nuestros patrocinadores, a los patrocinadores, que son en este preciso momento, lo que es, Jair Gómez, Nazareno, Fidel Valero, muchas gracias, son profesionales, y están comprometidos, con la comunidad, a armar comunidad, a apoyarnos, entre comunidad, entre cada uno, nosotros, les recomiendo, pues, por mi parte, tengo mi canal de Telegram, que lo estamos publicando, en nuestras redes sociales, realmente, en su Jigsas, los invito, a que se unen los canales de Telegram, de cada uno de nosotros, para obtener, y brindar ayuda, a la comunidad, todos esos cursos, que nosotros estamos haciendo, todos esos cursos, que estamos impartiendo, y estamos entregando, realmente, la idea, es que ustedes, también, compartan a la comunidad, compartan el conocimiento, porque, pues, la idea, es ayudarnos, entre todos, ¿no? Así que, pues, los invito, cada uno de ellos, tenemos unos grupos en Telegram, por mi parte, les puedo decir, que los puedo invitar, al curso mío de Telegram, acá, acá lo tenemos, Suji Community, los invito a que se suscriban, ahí está, el de Jair Gómez, acá también lo tenemos, JGA IT Pro, también lo invitamos, son más de mil, profesionales, por mi parte, somos 542 profesionales, que tenemos hoy en día, por parte del canal, del grupo de, de Nazareno, Tienen también mil profesionales, de Fortinet, bueno, el de Fidel, en ese momento, no lo veo por acá, es el mejor lado, esto hay, pues, de paso, acá los invito también, a unirse al canal de Telegram, al grupo de Telegram, de Libre Office, en español, realmente, los invito, a armar comunidad, a colaborarnos entre todos, y a formar una comunidad, muy grande, más allá de un simple foro, más allá de una, de un blog, enfocarnos, más que todo, a algo que podamos colaborar, entre todos, ¿no? Mucho más fácil, mucho más rápido, y más que todo, pues, gracias a Telegram, nos podemos hacer esto. Bueno, ya entregamos el Red Hat, vamos por el siguiente, ahora sí, basta de la pausa publicitaria, seguimos con el de Bácula, la solución empresarial, open source, para copias de seguridad, es el backup, tipo BIM software, pues, el que conozcan BIM, pues, no está en comparación de BIM, pero muy alineado a ellos, realmente, no tiene nada que envidiarle, pero bueno, Bácula es Bácula, así que vamos a ver, quién se lo gana, ahora vamos del 1 al qué, al 1 y al 118, vamos al 15, gana Bácula, al último de nuestro compañero, Nazaren, excelente profesional de Argentina, saludos en las tierras argentinas, que esté en este pregreso momento, pues, de pronto, escuchándome, tampoco está tarde, uy, un número pequeño, un número 2, Darío Quiroga, vamos a ver, Darío, si te encontramos con tu perfil de LinkedIn, vamos a copiar este momento, como pues, para sacar la URL, realmente, y, acá, Darío, vamos a ver, si te encontramos, tal parece que sí, Darío Quiroga, se ganó el curso, de Bácula, de Bácula, felicidades, Darío, muchas felicidades, realmente, aunque bueno, acá no me ha, mucha información tuya, no sé si estás alineado, al tema de, de, de tecnología, la mente es triste, triste, hubieras ganado, hubieras tenido una gran oportunidad, lamentablemente, no te lo puedo brindar, porque si no, no sería justo, la ley es para todos, así que sigamos, nuevamente, ahora ya no es 118, sino 117, nuevamente, el de Bácula, lo siento Darío, realmente, si me estás viendo, pero, como te menciono, no copiar, tu perfil, profesional, no está completo, los invito realmente, a inscribirse, en el LinkedIn, es una red profesional, también muy amplia, también se pueden hacer, muy buenos contactos allí, así que los invito, realmente, no pierdan la oportunidad, de suscribirse allí, bueno, la triste, 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 nuevamente, vamos dos, quien por no copiar bien la información, Roberto, Eder, Aguilera, Pizarro, se acaba entonces, de ganar, el curso de Bácula, donde lloran unos, ríen otros, y celebran otros, esa es la triste realidad, de nuestra vida, ok, pero, que pena con usted, señor Roberto, no me di cuenta, la URL, tampoco, la persona que gane, después de Roberto, se va a sentir, muy, 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 muy feliz, realmente, mira Roberto, tampoco estás, triste, y si me aparecen muchos, realmente, no puedo hacer, tampoco mucho, no sé si eres de Bolivia, no sé si eres de Bolivia, tampoco hay absolutamente nada, bueno, Roberto, lo siento, también, lo mismo que le pasó, a nuestro compañero, anterior, pues, ese Bácula, está peleado, realmente, esperemos, que la próxima persona, se lo gane, uy, 76, no lo dudo mucho, 76 ahora, uy, vemos acá, lamentablemente, Carlos Alberto Ortega, vuelves, verá que es curioso, te suscribiste con varios correos electrónicos, no es válido, vale, yo lo hice, lamentablemente hice el Unique, por este lado, listo, tienes el mismo perfil de LinkedIn, excelente, no hay problema, por el simple hecho, que te suscribiste con diferentes correos electrónicos, pues, no te va a eliminar, realmente, no te va a perder, no va a hacer que perder las oportunidades, pero no vas a ganarte este, listo, este como tal, si no te lo ganarías, voy a volver a generar el código, los códigos, cosas que pasan, cierto, así que, Carlos, lamento, realmente, debe ser justo para todos, ok, porque tienes tres opciones de ganar, y no es la idea, ahora, el número 55, Siriaco López, ay, ojalá, que Siriaco, si se lo gane este Bácula, que está más peleado, tal parece que sí, tal parece que sí, vamos a ver cómo nos va con Siriaco, nuevamente, donde unos lloran, otros celebran, excelente, administrador de sistemas en el grupo, ahí fue el Colet, efecto, qué pena, Siriaco, felicidades, te acabas de ganar el curso de Bácula, para que aprendas a hacer backups, de forma profesional, a todos tus sistemas informáticos, Siriaco, felicidades, 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 bueno, qué mejor que empezar el año con cursos, no, con cursos de pago, profesionales, aunque nuevamente, los invito a nuestros cursos, completamente gratuitos, que tenemos en el canal de YouTube, de SujicSass, cursos completamente gratis, de Genulinus, también, si quieres aprender, completamente invitarlos, no, bueno, Siriaco, felicidades, te ganaste el curso de Bácula, el siguiente curso, que vamos a entregar, va a ser, ya todo lo de Nazareno, gracias Nazareno, por tu colaboración, nuevamente, los invito a visitar su perfil de Udemy, ahí pueden encontrar múltiples cursos, que tiene Nazareno, para ustedes, lo pueden contactar, realmente es un excelente profesor, normalmente lo recomiendo, ahí tiene varios, tiene el de Fortinet, el de Microtech, Microtech nuevamente, esa es práctica, este es el curso de capacitación, Bácula, Nagios, y el de OCE, es Inventoría, así que los invito completamente, bueno, pues por mi parte, pues si quieren darse la cuenta, vuelta por mi perfil, sí, completamente invitados, pero, bueno, solamente van a encontrar, qué pena, los tres cursos independientes, de GNU Linux, servicio FTP, NFS, y etcétera, SSH, el curso profesional, el curso normal, el curso profesional, que incluye, estos tres cursos, y pues va a ir agregando, cada vez más, y el administrador de sistemas junior, para Windows Server, y GNU Linux, y el curso de, en Indian Firewall Community, ¿no? Bueno, el siguiente, ya entregamos el de virtualización, con Hyper-V, de nuestro compañero, Jair Gómez, el siguiente curso, de Jair Gómez, va a ser, introducción, a la administración, de Windows Server, con PowerShell, ok, este va, ¿de qué número, a qué número? Vamos a, a volver acá nuevamente, hasta el 113, a ver si te lo ganan, ¿quién se lo gana, quién se lo gana? 111, 111, Daniel Ariza, veo, Daniel Escobar, Ovalles, Diego, Daniel Ariza, vamos a ver, el perfil de liquigen, de nuestro compañero Daniel, este es, el de PowerShell, analiza de facturación, Casa Limpia, bueno, Daniel, lamentable, bueno, este acá también dice que no tiene perfil, así que también, chao, son temas que no se le puede llegar a escapar, Daniel, realmente, no veo tu perfil, enfocado a temas de, tecnología, de la información, así que, no puedo hacer nada, realmente, no sería justo con los demás, así que, pues te invito, realmente, te invito a que estés pendiente, te invito a que estés pendiente, de otros, de otros, y acá, también encontré otro que tiene dos cuentas, ah no, este es John Freddy, encontré así, bueno, esto, John Freddy Pérez, está bien, bueno, Daniel, y a los que pronto han ganado, y pues por obvias razones, no se les puede dar el curso, los invito realmente, los invito realmente, a que estén pendientes, las redes sociales, a que pues, utilicen el perfil de LinkedIn, realmente, LinkedIn, a mí me ha abierto muchas puertas, muchas, muchas puertas, me ha abierto LinkedIn, así que para ustedes también, así que pues, los invito realmente, a que actualicen el perfil, y que estén alineados, a lo que, de pronto participen, no se les cierran las puertas, muchachos, no, estén pendientes realmente, de que en nuestros grupos de Telegram, mantenemos dando ofertas, mantenemos, mandando cupones, de acceso a cursos, completamente gratis, así que, también te los invito, a que estén pendientes, de nuestros canales, bueno, de comunicación, bueno, lamentablemente, Daniel Ariza, no cumples con el perfil, para un curso, de más que todo, de PowerShell, no, así que bueno, otra vez, 111, nuevamente, de PowerShell, número 9, bueno, Oscar Fabián Prieto González, se ha ganado, el curso, de, 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 la persona si la conozco, entonces no vale la pena, regresar al perfil de la equin, Oscar Fabián Prieto González, ha ganado el curso, de PowerShell, realmente felicidades, Oscar, muchas felicidades, felicidades para ti, felicidades para mí, por el curso, de PowerShell, así que Oscar, chao, no hay más nada que hacer acá, seguimos hasta el 110, que ya sería, nuestro último curso, bueno, acá pues, cabe mencionar, pueden ingresar, al portal de capacitación, de nuestro compañero, Jair Gómez, esto, bueno, solamente copié el perfil, realmente de Jair, no copié el canal de él, realmente, el curso, o los cursos de Jair Gómez, no están publicados, en Udemy, bueno, si uno están publicados, en Udemy, él ha venido trasladándose, todos sus cursos, acá, a este portal, propio de él, así que realmente, los invito, mire, tiene Docker, introducción, son unos cursos gratuitos, todos los cursos, de JGA, el de ProsMods, el de él, con NAS, bueno, etcétera, y pues, los invito, realmente, los invito, que también se den una pasada por acá, hay cursos súper baratos, le pueden decir a la empresa, donde trabajan, venga, cómprenme en este curso, no tienen que ir a pagarme capacitación, a un instituto, páguenme acá, cambian el certificado, y les queda para ustedes, así que los invito, los invito realmente, a que lo hagan acá, bueno, y pasamos con nuestro compañero, Fidel Valero, en el último curso, el de FRIIPA, el curso que nos permite, controlar, y autenticar, a personas, de red, y auditar, que es lo que están haciendo, ¿no? Ok, entonces, vamos a hacerlo, desde el 1, hasta el 110, vamos a ver, quién la última persona, que es, acá no lo he dado a generar, así que, este número no cuadra, porque era el anterior, recuerden, ojo, vamos a generarlo, vamos a ver, quién se lo gana, uy, cortico, se lo ganó, Edwin de Jesús, Valenzuela, Anacona, también lo conozco, la necesidad, de, de pasarlo, le quedé bien, porque también tiene perfil, realmente, acá está, bueno, realmente, dos personas se lo ganaron, que no creía que se lo fueran a ganar, realmente, pero se lo ganaron, bueno, realmente, como todos ustedes, muchas gracias por haber participado, teniendo en cuenta que eso es un obceque que le estamos dando, donde lloran unos ganan otros, realmente, los invito a seguirnos a nuestras redes sociales, en todos nosotros, para que estén pendientes, lo que nosotros, de pronto, le damos cursos, acceso a cursos gratuitos, que vamos a lanzar, etcétera, así que están, completamente, invitados, a, 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 a participar, ¿no? Bueno, acá creo que hay un problema con Edwin, démosle control Z, voy a devolverme los dos últimos, un segundo, efectivamente, hay un error acá, de que Oscar, tiene, dos, no sé por qué, porque está en mayúscula, está en minúscula, ok, lamentablemente Oscar, porque tiene dos registros, no lo puedo hacer, me toca, otra vez muchachos, los que se desconectaron, llámenlo, vuelvan a conectarse, vamos a volver a enviar el de PowerShell, y vamos a volver a enviar el de Free, pues porque cambia todo, ¿no? Entonces vamos a enviar nuevamente el de PowerShell, vamos a dar a Oscar acá nomás, ojo, recuerden que los que tuvieron dos, bueno, ese único, no fue que fuera único, tenemos a haber confiado en el ojo, así que bueno, vamos a volver a entregar, nuevamente, el de PowerShell, y el de Free, vamos a hacerlo, el de PowerShell, y el de Free, nuevamente, 111, ahora, 111, 111, generar, el de PowerShell, ¿quién se lo gana otra vez? Esta vez, Enrique Merck, Enrique Merck, vamos a ver tu perfil, realmente no te, porque no te conozco, no sé cuál es tu perfil de LinkedIn, pero creería que, Enrique Merck, técnico en soporte, IT, infraestructura, y telecomunicaciones, en Misco, ciudad de Guatemala, Guatemala, felicidades, explota esa consola, de PowerShell, como si fuera un bash, de GNU Linus, felicitaciones Enrique, si es donde lloran unos, celebran otros, ok, continuamos, con el siguiente, ahora viene el de FreeHipa, vamos a ver el de FreeHipa, vamos a ver quién se lo va a ganar, realmente a mí sí me gustaría aprender a profundidad, FreeHipa, pero no he tenido tiempo para eso, uy, vamos para el fondo, David Gamero Ruiz, se lo ha ganado David Gamero Ruiz, David Gamero Ruiz, le vamos a ver el perfil de David, ya, ya mucho, mucho, vamos a ver, qué perfil tienes, esto es de alto nivel, ¿no? esto FreeHipa es de alto nivel, técnico de campo de sistemas Windows y Linux, es hija de Andalucía, España, felicidades, don David, por este curso de FreeHipa, yo sé que le vas a sacar, si fue 103, vamos a confirmar, si 103, le vas a sacar el máximo provecho, ahora sí, nuevamente muchachos, no veo nada raro, por el contrario, llego a ver que alguien haya estado repetido, y por el coge motivo, se ganó el curso, tengo por seguro que voy a hacer un sorteo en privado y que se lo gane, ¿no? Pero según lo que alcanzamos a ver, según la depuración rápida que acabé de hacer, obviamente no está a profundidad, esto, espero que se lo hayan ganado, realmente honestidad ante todo, vamos a ver, no debe ser, veámoslo así, bueno, porque no quiero hacer más largo este video, realmente un video que ya lleva 57 minutos, ya una hora, 60 minutos acá, escuchándome ustedes hablar, así que no es mal, me despido, nos vemos en la próxima ocasión, hasta pronto.